saludos comunidad biocéntrica hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con el tiempo con la temporalidad y es fruto de una de una vivencia muy reveladora que he tenido durante este tiempo último a raíz de la muerte de mi perro de mi perrólogo roca blanca hemos convivido durante 14 años y ha sido una relación muy significativa para mucho o sea he aprendido un montón de cosas con mi perro maravilloso y el ca el caso es que nuestra relación ha sido muy satisfactoria hasta el último momento de manera que cuando él ya partió a mí no me dejó tristeza al contrario me dejó plenitud una gran satisfacción de haber podido compartir con el 14 años de la manera que lo hicimos pero aún así yo me quedé con un vacío entonces si ese vacío no era tristeza porque no cabía la tristeza si eso no era que era ese vacío el caso es que lo relacioné con el tiempo con la vivencia del tiempo entonces claro durante 14 años y siempre porque siempre he tenido perros y perras pues mi vida de alguna manera bueno cuando tienes un perro pues y lo quieres tener bien cuidado por supuesto pues para eso lo tengo pues es responsable de sus necesidades de cubrir sus necesidades porque vive contigo no es un perro salvaje así que mis vacaciones mis salidas con amistades con mis relaciones sociales mi mundo estaba a su alrededor alrededor de sus necesidades de repente el rock no está y me encuentro con una vivencia temporal nueva el tiempo me pertenece y para mí como que me siento es tan nuevo que estoy en estoy en suspensión podría decir estoy en suspensión el caso es que a mí el tiempo es algo que siempre me ha causado mucha mucha curiosidad porque durante muchos años viví con la sensación de no llegar nunca a no sé dónde pero no llegar nunca de no tener tiempo de mucha ansiedad con el tiempo entonces con los años también y mi deseo de investigar sobre este tema pues bueno descubrí la sincronicidad del tiempo los diferentes tiempos vividos en las diferentes culturas la la el tiempo y el espacio según la cuántica o sea que para mí el tiempo ha sido algo realmente un factor de investigación importante y con la partida de rock de mi perro pues era me dejó el último regalo por decirlo de alguna manera que fue el experimentar de manera vivencial que iba a hacer yo con el tiempo que de repente me pertenecía esto es tal como lo vi y entonces te voy a contar lo que de alguna manera se me ha revelado revelado y creo que es suficiente significativo para compartirlo porque no me pertenece o sea no es algo para mí es algo que tiene una magnitud grande y por eso quiero compartirlo contigo porque tiene pleno significado y espero que pueda tenerlo para ti también si estás escuchándome tampoco no es por casualidad entonces yo lo que voy a hacer como es como es muy nuevo como es muy nueva esta vivencia yo la he escrito en mi en mi página web y entonces lo que voy a hacer te voy a poner también en enlace por si te apetece leerlo no pero te voy voy a leer o sea voy a leerte lo que he escrito porque está explicado de una manera que tengo la sensación que va a ser más comprensible que si te lo explico de viva voz bien entonces se trata de lo siguiente el factor tiempo es la sincronicidad rítmica la que marca el compás de una pieza musical o la propagación de la onda tras la caída de la hoja o una piedra sobre el agua esa expansión rítmica es lo que llamamos frecuencia tal y como indica la palabra o sea las veces o la frecuencia en que una onda topa con un obstáculo y crea esa o sea el movimiento ondulante cambia de dirección en un segundo y la frecuencia es el ciclo completo en un segundo de la cantidad de veces que la onda se da entonces hay ondas que son muy rápidas lo verás en el dibujo y hay otras que son más lentas y en un segundo sólo se da pues una onda un ciclo entero y en cambio en un segundo que pueden dar muchas y de ahí son las frecuencias diferentes frecuencias y las frecuencias son las que generan la el ritmo por lo tanto la sonoridad de la vibración de tal manera que esa sonoridad por afinidades es la que genera el mundo fenomeno fenomenológico genera las formas en todo ese en todo lo que tiene que ver con el ritmo con la sonoridad por lo tanto con el tiempo el factor importante también que es el silencio es el silencio es el silencio y de este también te quiero hablar ahora el silencio es aquello que siendo vibración exactamente igual porque el mundo es el universo es vibracional eso ya lo sabemos por lo tanto la sonoridad manifiesta y hay una vibración latente no manifiesta que es el silencio que podríamos decir que es el espacio el espacio como silencio vibración vibración al en sí mismo latente donde todo está latente y el tiempo como la sonoridad que genera el mundo fenomenológico las formas de tal manera podemos decir que el tiempo es el factor indispensable para que algo se manifieste y el silencio es donde se da la manifiesta entonces te voy a poner un ejemplo bueno en los griegos los griegos hablaban cuando hacían cuando hablaban del tiempo nosotros siempre escuchamos cronos y kairos o sea cronos como el tiempo lineal el cronológico el uno dos tres que va uno detrás del otro y el reloj cronos y el tiempo circular que es kairos o el tiempo del caos el caos que es circular que es el tiempo presente el del aquí y ahora pero hay otro tiempo el tercer tiempo el que genera la trinidad del concepto trino de la creación de todas las cosas que es el tiempo de aion sin h aion que es el tiempo eterno que representado numéricamente por el 8 que es el infinito en el horizonte en horizontal y es el que representa pues que no hay ni principio ni fin la eternidad la inmortalidad incluso te voy a dar un ejemplo para mí que me ha ayudado a poner palabras a esta experiencia del tiempo el tiempo como aquel factor necesario para que se dé la manifestación que está latente en el silencio que sigue siendo vibración pero no manifiesta que sería el espacio entonces la palabra humano etimológicamente viene de humus y humus es el detritus de orgánico de la tierra y de ahí humano o sea nacido del humus por lo que podemos decir que el ser humano es una semilla es una semilla plantada en la tierra bien en la que tiene todo todo lo necesario para ser lo que es si soy un peral pues soy un peral nadie me dice que voy a tener que ser un árbol que encima va a dar peras lo sé no está implícito en mí y esto sería exactamente lo mismo entonces si yo estoy si yo como humano soy una semilla necesito al tomar la forma o sea o sea al manifestar los potenciales de la semilla necesito generar raíces para que germine y que fuera y dentro sean exactamente lo mismo que es lo que ocurre con los árboles no lo he hecho con las plantas en general pero sobre todo más gráficamente con los árboles entonces matemáticamente geométricamente la forma o sea aquello que se manifiesta está representado así como el triángulo es el origen de la vida que es triangular la tríada luz sonido forma padre madre hijo en fin todo esto y y el y cuando se manifiesta en una forma se manifiesta como la forma geométrica del cuadrado que son cuatro lados iguales y estos cuatro lados iguales son podríamos decir el la la estructura en la cual en la cual el humano se desarrolla o sea la forma del cuadrado podemos decir que son el el poder sería el poder del yo puedo sería la sabiduría del yo sé sería el coraje o la fuerza de yo tengo no tengo todo en mí la esencia la esencia la espiritualidad la capacidad de trascendencia del de yo debo que serían los cuatro paradigmas existenciales que son yo puedo el poder la política yo debo la espiritualidad o las religiones la ciencia en el yo sé la sabiduría y la economía en el yo tengo entonces esta es la estructura dijéramos de la forma y en el humano toma esta estructura entonces para que no esta estructura no se vuelva una prisión o un estado de esclavitud nosotros hemos de encontrar la manera de que esta estructura no nos esclavice sino que se convierta en un en las posibilidades de desarrollo de tal manera que podamos tener las raíces suficientemente fuertes y encontrar los caminos exactos para enraizarnos bien en una tierra firme entendiendo que la tierra ya es fértil de por sí allá donde estemos sea la que sea porque es la que la que es en cualquier lugar vamos a encontrar las la forma adecuada para que la semilla que somos se desarrolle de tal forma que dentro y fuera son lo mismo porque yo me desarrollo por dentro de la tierra y hacia afuera también como una manifestación entonces dentro y fuera son exactamente lo mismo y esta estructura cuaternaria es la que me va a dar la posibilidad de desarrollarme como el árbol que soy hasta llegar a una madurez que pueda dar las flores que podrán dar fruto y entonces qué tiene que ver esto con con el arte bueno pues para mí tienen que verlo absolutamente todo y relacionado con la biodanza tiene que ver lo tiene que ver con la línea de de trascendencia en la cual cuando yo puedo vivenciar me en ese estado de tránsito estoy en un lugar donde el tiempo no me condiciona por lo tanto estoy en un lugar de no tiempo en un lugar de silencio en un lugar donde se ha sincronizado lo manifiesto y lo no manifiesto y podríamos decir quietud podríamos decirlo entre comillas pero sería más bien el silencio latente o el sí o el estado natural del ser que estando manifiesto está no manifiesto a la vez simultáneamente y esto es lo que podemos llamar arte la manifestación del ser como arte este es un concepto de de césar wagner en su propuesta de arte identidad donde el yo soy no es sólo un yo soy con todo lo que implica no es sólo un yo soy sino que es un yo soy arte de tal forma que mi propia existencia es la manifestación de la vida donde tiempo y espacio se dan como la manifestación de arte de la expresión de la belleza de la vida más allá de patrones estéticos estamos hablando por supuesto y esta y esta vivencia que nosotros envió danza conocemos muy bien el significado de vivencia es el momento de aquí y ahora pero se trata de que ese de que ese aquí y ahora de que la vivencia no sólo se quede en las vivencia debió danza o lo que sea que hagas que te lleve a un estado de vivencia integradora y se trata de llevarlo a un continuo de nuestra vida entonces para que no se quede solo en las sesiones de vida o lo que sea que hagas hay que encontrar fórmulas que nos lleven a nuestro estado natural del ser que es silencio y sonoridad o sonido que es la manifestación entonces ese balance que en el modelo teórico es el eje transversal de identidad y regresión pues es exactamente lo mismo entonces la regresión entendida como al estado natural del ser pues como llegamos a eso percibiendo el silencio el silencio este silencio revelador se da con los ojos abiertos porque cuando cierro los ojos estoy en otro lugar en cambio cuando ese silencio lo hago con los ojos abiertos estoy con los ojos abiertos no lo hago porque no hago nada en realidad el silencio no se hace el silencio se encuentra se abre te abres a la posibilidad de sentirlo no lo hago no entonces cuando yo me abro a ese silencio con los ojos abiertos ni tan siquiera de contemplación sino de ser es cuando puedo percibir la vivencia de la trascendencia de la real trascendencia o sea un tiempo vivido viviéndose bueno espero que me entiendas siento que es complejo de explicar porque es una vivencia entonces todas las vivencias no resultan fáciles de explicar a no ser que sea por la poética de aquí que te haga la referencia al bosque al agua a la semilla que son referencias que nos hablan de nosotros porque son referencias de vida que nos hablan de nosotros y que las palabras nos llevan a esos conceptos encriptados en sí mismos de los cuales tenemos que desaprender muchas cosas pero que si vamos al origen nos va llevando a ese lugar esencial donde el tiempo es un factor de sincronización no es externo probablemente has oído esto que te estoy contando 70.000 veces seguro que lo has oído que el tiempo no existe que es una vivencia ilusoria tal y cual entonces sí existe el tiempo o sea el tiempo existe como como la frecuencia que genera la manifestación entonces yo lo he dicho ella también otras veces en otras ocasiones he dicho que el tiempo no existe y entonces sí el tiempo existe lo que ocurre es que no existe como como hemos aprendido que existe o como nos han enseñado que existe ni siquiera existe como una ilusión que es lo que yo pensaba que era porque lo he oído muchas veces y porque me daba yo sentía que eso era así también en mi experiencia pero como el aprendizaje también es un proceso hoy puedo decir que sí que existe el tiempo el tiempo existe porque es necesario para que se manifieste lo que tenga que manifestarse lo que está latente en en el espacio o sea espacio igual a silencio espacio igual a a oscuridad a y todo lo que tiene que ver con lo que no vemos y tiempo con lo que vemos con la forma con las estructuras esto es lo que quería contarte entonces espero que haya sido suficiente clara y que me haya sabido expresar bien para que te llegue el mensaje te recomiendo que para o sea para entenderlo quizás más lo que digo no lo sé pues que te leas el artículo bueno o el post que he escrito en relación a todo esto porque cuando cuando escribo es cuando se asientan las cosas y entonces es probable que cuando leas el el post pues igual te aclara algo más de lo que te he contado no lo sé tú sabrás bien pues nada seguimos aquí como cada lunes y y y bueno y voy a hacer me he decidido ya ya lo dije la semana pasada y esta semana lo vuelvo a repetir voy a hacer lives y si no me equivoco creo que este jueves será el primero pero bueno ya ya lo ya lo verás por las redes y en cualquier caso se queda grabado así que bien pues muchas gracias y seguimos amor y servicio